Música Cuanto más te necesito, me dejas caer el piso Sos la reina del voodoo, controlas la multitud Un daigan mi cerebro, vos decís y te obedezco Tus mieles y tus delicias no se tocan y si se miran Si solo fueras como sos, hay tanta gente alrededor Intentando migurar la era de la vanidad Porque hoy ante ti, tus deseos te condenan Vivir de ilusión, una vida sin sentido Para mí, yo no resistí Mi alma siempre desespera cuando de quien no te quedas No sos tan espectacular, mañana solo una momia más Vi errores en cadena, me arrastraron a mis penas Yo puedo disimular, no sos mía, nada más Nada fácil, qué mejor que conocerte bien a vos Tu alma brilla en la ciudad, sé por qué la deformaste Porque hoy no entendí, tus deseos te condenan A vivir de ilusión, una vida sin sentido para mí Por qué hoy no entendí, tus deseos te condenan A vivir de ilusión, una vida sin sentido para mí